¡Hola a todos! Hoy tenemos, algunos estarán pensando, ¿por qué no te cambias de camiseta? Siempre con esta camiseta azul. Bueno, esta es la camiseta oficial para grabar vídeos de cubos. No sé si lo sabéis. Pero bueno, hoy tenemos un cubo muy importante porque es un cubo de Trifun. A mí los cubos de Trifun siempre me hacen llorar bastante. De hecho, ahora estuve llorando antes. Y es un Masters Cube transformado en un tetraedro curvado. Bueno, bueno, vamos a verlo, por favor. Ya lo sé, cubo pez, ya sé que me olvido de algo, así que, por favor, no, 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 por favor. Ahora sí que le hemos dado fuerte, así me gusta. Bueno, en primer lugar, el Masters Cube. ¿Quién lo conoce? Bueno, el Masters Cube al final es una generalización del cubo Rex, ¿no? Es como un cubo Rex con esquinas. Vamos a ver las piezas. Bueno, tenemos centros, cuatro pétalos rodeando al centro, luego tenemos las aristas y por último las esquinas, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando yo hago un giro? Bueno, los giros son así, en torno a las ocho esquinas, ¿vale? No tenemos más que esto. Y se acabó la fiesta. Cuando hacemos un giro, esta esquina rota, estas otras tres se desplazan. Tenemos estos centros que también se mueven con sus pétalos, ¿veis? Centro con sus pétalos. Y luego tenemos las aristas, ¿vale? Ahora vamos a intentar encontrar los parecidos, ¿vale? Una cosa importante. Veis que aquí los centros son planos, los pétalos son planos, las aristas tienen orientación y las esquinas tienen orientación, ¿no? Vale, muy bien. Pues vamos a ver qué ha hecho Trifun por aquí. Bueno, 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 increíble. Veis qué belleza. Primero, una inspección general porque los cubos de Trifun siempre tienen un acabado increíble, ¿vale? Son preciosos. Es así. Son muy bonitos, no puedes negarlo. Tienen los stickers muy bien puestos, de calidad, el acabado es increíble, el giro completamente ridículo. De hecho, tengo aquí simplemente para enseñar el cubo, un Ultramorphix, ¿vale? Porque este cubo es una modificación de un 5.5, pero siempre me ha gustado mucho, ¿no? Y como es un tetrahedro curvado, veis esta modificación, es que es impresionante. Pero bueno, hoy el protagonista es este cubo. Vamos a ver si reconocemos las piezas, porque no es fácil. Fijaos, esto sería un centro. Esto de aquí, ¿vale? Esto sería un centro. Y como veis, aquí el centro sí que tiene orientación, ¿vale? Este centro puede estar así o rotado 180 grados y se notaría la diferencia. Los cuatro pétalos que rodean al centro son estos de aquí. Este, este, este y este, ¿vale? Estos cuatro se ven perfectamente, ¿no? Aquí una cruz. Y estos pétalos no tienen orientación, ¿vale? Es decir, yo no puedo tener esta pieza aquí, en este sitio, pero rotada, porque no encaja. O sea, veis que no es insensible como esta pieza, ¿no? Que es simétrica, ¿no? Esta tú la rotas 180 grados y no encaja, y esto tampoco, ¿no? Entonces estos pétalos no tienen orientación. Luego tenemos las aristas, que son estas de aquí, planitas, que tampoco tienen orientación, es decir, pueden estar... pueden estar rotadas 180 grados y yo no me entero, pero en el clásico sí que te enteras. Y luego, por último, tenemos las esquinas, y tenemos de dos tipos. Tenemos estas de aquí, pequeñitas, que no tienen orientación, y estas de aquí, más gordas, que sí que tienen, ¿no? Porque tienen tres stickers. Vale, entonces, ¿cómo gira este cubo? Bueno, sigue girando en torno a las esquinas. Lo que pasa es que, claro, con la transformación que hemos hecho, claro, yo hago este giro y realmente estoy girando en torno al centro de la cara, pero bueno, esto era una esquina en un principio. Veis aquí la esquina, las otras tres, centro con sus pétalos, aristas, o bien podemos hacer estos giros, que es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Esquina, 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 centro con sus tres pétalos, aristas... A ver, ya sé que confunde mucho, ¿no? Pero ahí está la gracia, ¿no? Haces una modificación y lo que era una esquina en un principio pasa a ser el centro de una cara. Bueno, y el giro... A ver, los cubos de Trifun son increíbles, siempre lo digo, pero lo digo por algo, o sea, porque es verdad. O sea, es que el giro es completamente ridículo, no se nota el acabado súper, súper fino, bueno, no se nota nunca ninguna imperfección por aquí dentro... Es increíble, la verdad es que... Hombre, no sé el tiempo que le lleva a hacerlos, pero merece la pena, porque me encantan. Además, este cubo, una cosa curiosa es que... No se deforma, claro, porque son giros de 120 grados. No se deforma, pero fijaos aquí, qué belleza. Qué belleza este cubo. Ya cuando lo vi por primera vez, dije, lo tengo que comprar, sí o sí. Hombre, un tetraedro curvado y además de Trifun. Vamos a hacer los giros, unos cuantos giros, y lo deshacemos. Es curioso, porque este cubo, aunque es un Master's Cube, ¿vale? Porque es lo que es. Simplemente por tener otra geometría, lo resuelvo diferente. Así como suena. Es curioso, pero claro, te adaptas ya a otras cosas, ¿no? Te resulta más fácil igual resolverlo de otra forma. Y, hombre, en esencia el método es el mismo, ¿vale? El método que sigo. Pero tiene unas sutilezas, como no sé, con las esquinas, por ejemplo. Como estas no tienen orientación, pues no tienes tantos problemas, como puedes tener con el otro cubo. Hago un paso antes que otro con este cubo. Es curioso, es curioso. No sé muy bien por qué, pero bueno, es lo que pasa. Como que entiendes mejor a veces, ¿no? El cubo de una forma con una geometría que con otra. Vamos a ver cómo queda deshecho. Precioso, ¿no? Impecable, además. El hecho de que no se deforme está bien, ¿no? Porque a veces pueden llegar a estresar los cubos que se deforman, ¿no? Increíble. No recuerdo el precio, la verdad. No me acuerdo. Pero bueno, en su página de Facebook, siempre dejo el contacto por ahí, tiene una sección en la que pone cubos que vendo y pone los precios al lado. O sea que no hay ninguna duda, ahí los podéis ver todos. Quería comprarle otro, pero bueno, ya veremos. Vamos a inspeccionar este, por favor, más de cerca. Quiero apreciar todos los detalles otra vez. Este amarillo, nunca sé exactamente qué amarillo es, porque no tiene nada que ver con el amarillo... ¿Dónde está aquí? El amarillo clásico, ¿veis? No tiene nada que ver. Es un amarillo huevo, por decirlo de alguna forma. El rojo un poco apagado, sobre todo en esta cámara. Bueno, que es la cámara que uso siempre, pero se notan como los colores. No sé, este rojo... Bueno, el caso es que es un cubo excelente, gran giro, muy entretenido, precioso, elegante. ¿Qué más puedes pedir? Pues es lo que hay. Tenía muchas ganas de enseñarlo, porque es increíble. No sé si lo dije ya, pero bueno, no me enrollo más, no me enrollo más, porque es lo que hay. Espero que os... Es que tengo un cubo ahí que me hizo pop antes, un cubo malísimo de la marca Mozzi. Espero que os haya gustado el vídeo y... A ver, a ver, no eres capaz hoy. ¡Nos vemos en otro!